En el uso de la palabra, el diputado Emiliano Giacobiti. Ahí está. Hola señor Presidente, muchísimas gracias. Para no extenderme en el tiempo, y me parece que ya muchas cosas se dijeron, voy a hacer mía las palabras del diputado Cacace, que me parece que ya fue lo suficientemente claro como para que todos tengamos en claro qué es lo que pasa con esta fórmula de la movilidad. Ni más ni menos que los jubilados corren el riesgo de perder poder adquisitivo con la implementación de esta fórmula. Voy a aprovechar el tiempo que me queda para hacer un planteo que es más a mediano plazo, pero que me parece que por eso no deja de ser urgente. Creo que en la Argentina venimos arrastrando problemas hace mucho tiempo, pero básicamente un problema fundamental que tiene que ver con que nuestro Estado gasta más de lo que recauda, con que eso nos genera un déficit, con que a medida que pasan los años ese déficit va siendo cada vez mayor, y ni siquiera es un déficit que nos permite resolver la pobreza en la Argentina, que también es cada vez mayor. Por eso me parece que nosotros tenemos dos alternativas. Tenemos que, ante la urgencia que tenemos de resolver cómo gastamos y cómo recaudamos en la Argentina, cómo hacemos para que eso sea más eficiente, tenemos dos caminos. O un camino es un camino, a mi entender, populista, con un relato falso, o el camino de hacerse cargo. Si vamos por el primer camino, seguramente nos vamos a encontrar con un ajuste que se va a intentar hacer a espaldas de la gente, que se va a intentar esconder abajo de la mesa, particularmente yo lo llamo un ajuste por inflación. Que por supuesto es un ajuste que a veces no se ve, que se suele tapar con un bono, con un decreto particular, con alguna medida específica que le permita a quien gobierna disfrazar ese ajuste, pero en el fondo lo que se está haciendo es un ajuste por inflación. Y básicamente se hace de varias maneras. No se ajusta la fórmula de la movilidad jubilatoria por inflación, no se ajustan los salarios por inflación con paritarias a la baja, un caso puede ser el de los docentes universitarios. Y lo último, no se ajusta el mínimo no imponible por inflación tampoco, porque lo mismo que va a pasar con la fórmula de los jubilados nos está pasando en la Argentina hace muchos años con la fórmula del mínimo no imponible. Y demás está a decir, y lo que más claro nos lo muestra es que en los últimos cinco años, y no hablo solo de este año, en los últimos cinco años en Argentina tenemos el doble de trabajadores que pagan ese impuesto. ¿Y por qué pagan ese impuesto? Porque no se actualiza por inflación, porque el valor adquisitivo de su salario es más bajo, pero sin embargo son cada vez más lo que los pagan. Y de ese millón cien mil trabajadores que pagan el impuesto, ochocientos noventa mil son entre jubilados y empleados del Estado, dentro de los cuales están los médicos, dentro de los cuales están los policías, dentro de los cuales están los enfermeros, esos que van a hacer ahora esa epopeya que decía recién el diputado Moró cuando hablaba de lo que va a ser el proceso de vacunación. Bueno, a quienes pusieron la cara en la pandemia y el cuerpo en la pandemia, le hicimos lo mismo que le hicimos a los jubilados durante este tiempo. Los ajustamos por inflación, porque sus sueldos no contemplan una fórmula de ajuste que les permita mantener el valor adquisitivo. El segundo camino que tenemos para mí es el camino de hacerse cargo. Es el camino de que cada uno ponga lo que tiene que poner, deje de patear la pelota para adelante y veamos cómo hacemos para que la Argentina elija cuáles van a ser sus prioridades. Pero sobre todo elija cuáles van a dejar de ser sus prioridades. Porque a mí no me da la cara para decirle a los jubilados que cobran la mínima que no van a tener un ajuste por inflación y que siga habiendo en la Argentina jubilaciones de privilegio o subsidiar viajes al exterior a través de aerolíneas argentinas. Me parece que lo que tenemos que hacer es definir cuáles son nuestras prioridades y juntos trabajar para financiarlas. Lo otro que tenemos que hacer es también definir las prioridades en los ingresos. Tenemos que hacer y tenemos que aprobar y dejarnos de hablar que en algún momento vamos a hacer una reforma tributaria porque nosotros tenemos que garantizarle a los argentinos y a las argentinas que los que se hagan cargo del mayor esfuerzo efectivamente sean los que más tienen. Hoy eso no está pasando. Para eso nosotros tenemos y para poder hacer estas cosas lo que nosotros necesitamos es dejar de discutir de la manera que discutimos hoy tirándole a uno lo que hizo el de hoy a otro lo que hizo el de ayer. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de lo que está pasando en la Argentina. Hay un problema, un proyecto de ajuste que se está llevando adelante mirando para otro lado con la inflación. Y la inflación lo que está haciendo día tras día es comerle el salario a los trabajadores. Y lo que más lástima da son nuestros padres los que ya aportaron y que encima son los que menos herramientas tienen para defenderse. Bueno, a nosotros nos van a encontrar para defenderlos. A nosotros nos van a encontrar también para sentarnos a discutir para sentarnos a buscar soluciones para estar dispuestos a compartir los problemas que esas soluciones lleven o las cosas difíciles que lleven esos procesos para ayudarlos adelante. No sé, me parece que alguien está con el micrófono abierto. No, diputado, soy yo que le estoy pidiendo que vaya redondeando que ya está un minuto pasado. Ah, perdón, diputado, perdón. Básicamente eso. Me parece que tenemos que llamarnos la atención de ir por el camino de hacernos cargo, de ir por el camino de generar un acuerdo político como también decía el diputado Esteves y de una vez por todas resolver las inequidades que tiene la Argentina pero para eso también hacernos cargo. de las diferencias de las definiciones con los cuales tenemos que tomar las medidas necesarias. Ahora va a haber jubilados que van a terminar siendo pobres porque nosotros no vamos a contemplar un ajuste de la inflación que lamentablemente en la cultura de nuestro país es algo que mucho nos cuesta resolver. Muchísimas gracias, presidente. Ya terminé. Gracias, diputado Jacobit.